Hay tres emociones que producen obesidad y quizás que alguna de esas tres emociones las experimentaste hoy o las estés experimentando todos los días y no sabías que esas emociones generan sobrepeso, generan obesidad. La biodescodificación descubrió que hay tres emociones que todos nosotros sentimos a diario que producen obesidad, sobrepeso, acumulación de grasa. Quizás estés sufriendo de esta problemática que sufre la gran mayoría de la población mundial porque vivimos en un exceso de comida. La mitad del planeta con exceso de comida, la mitad del planeta pasando hambre. Esta es la dualidad de este mundo. Y lo que yo quiero explicarte en este video es que estas tres emociones que son totalmente familiares que pasan inadvertidas en la relación con el sobrepeso pueden hacer la gran diferencia. Te lo quiero explicar desde las bases, te lo quiero explicar súper fácil porque si lo entendés hoy mismo podés empezar a cambiar ese programa de obesidad y sobrepeso y empezar a recuperar tu salud y sobre todo encontrar tu peso ideal. La biodescodificación comprende que hay factores externos como la falta de actividad física, la mala alimentación, la sobrealimentación, el estrés, no dormir, factores genéticos que producen obesidad. Pero también entiende la biodescodificación, que nosotros tenemos la posibilidad usando nuestra mente, usando nuestro cerebro, de cambiar esa información para que nuestro cuerpo dé una nueva respuesta biológica. Para ponértelo en términos súper simples, la mente genera emociones. Los pensamientos, cuando nosotros pensamos, producen emociones. Esas emociones producen activaciones bioquímicas. ¿Qué es esto? Mueven genes, mueven proteínas, mueven a nuestro cuerpo a comportarse de una forma o de otra forma. Nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros estados emocionales hacen que adelgacemos y hacen también que subamos de peso. Además de todos los factores externos que te nombré antes. Ahora, puede ser que estés haciendo todos los factores externos. Tener una nutricionista, tener un personal trainer, estar consciente de qué comes, pero todavía hay algo que no te deja, que te bloquea, que te impide estar en el peso ideal. Tener el cuerpo que querés. Y esas tres emociones son la tristeza, la ira y el miedo. Y son emociones que sentimos todo el tiempo. Y capaz te estás preguntando, ¿cómo puede ser? Pablo, ¿qué? ¿Por estar triste puede ser que engorde? Sí, puede ser que engordes. Y además de las emociones, hay enfermedades que pueden llevar a tu cuerpo a aumentar de peso, como es, por ejemplo, el hipotiroidismo. Te dejo acá un video sobre hipotiroidismo, en donde te explico cómo biodescodificar el hipotiroidismo, que por lo general viene con el síntoma del sobrepeso. Pero volviendo a las emociones que engordan, que hacen que acumulemos grasas, la tristeza es la número uno, ¿sí? Y sobre todo después de la pandemia, después de la pandemia hay altos índices de tristeza y de depresión. ¿Por qué la tristeza nos lleva a aumentar de peso, nos lleva a acumular grasas, a aumentar el consumo de calorías? Porque cuando estamos tristes, por lo general estamos inactivos físicamente, no tenemos voluntad, no tenemos ganas, no nos movemos, y tenemos que a esa falta de estimulación química compensarla con algo. ¿Con qué compensamos la falta de endorfinas, de serotoninas? Con comida. Y ahí es donde nosotros nos sobrealimentamos. Y psicológicamente hay una carencia, porque cuando movemos el cuerpo, mejoramos nuestra psicología, mejoramos la química de nuestro cerebro, mejoramos nuestras emociones. Y como no lo hacemos a través del movimiento, lo hacemos a través del alimento. Porque además tenemos asociado el alimento a una gran carga afectiva, que es el amor. Acordate que cuando naciste, probablemente cuando tu madre te alimentaba con la leche materna, te estaba dando su mirada, te estaba dando su cariño, te estaba dando amor. Entonces hemos asociado esa sensación de desprotección, de insatisfacción, de estrés, con ¿qué puedo hacer? ¿Con qué me puedo llenar? Con amor, bueno, y amor igual a comida. Y ahí es donde nos sobrealimentamos. Por eso la tristeza, por lo general, nos lleva a inactividad física y sobrealimentación. La segunda emoción que genera sobrepeso, que genera obesidad, es la ira. ¿Cómo? Entendiendo que la ira es una respuesta a un suceso que nos produce insatisfacción, que nos produce una necesidad, que nos produce una carencia. Tal no hizo lo que nos dijo que iba a hacer. Entonces me enojo, porque como no estoy pleno, no estoy satisfecho con quien soy, necesito que el otro haga lo que diga que iba a hacer. Que se comporte como dijo que se iba a comportar. Que piense como yo quiero que piense. Entonces la ira me hace tener el impulso de salir a atacar. No vamos a ir a golpear porque tenemos nuestros frenos inhibitorios, pero desde el pensamiento a veces golpeamos. Y el inconsciente biológico no entiende esto. El inconsciente biológico dice, necesito tener fuerza, tener poder, necesito ser más grande que esa persona. Y esa necesidad de ser más grande nos lleva a aumentar nuestro tamaño. La ira es la emoción que le da la alerta al cuerpo para que se prepare para luchar. Y si voy a luchar, necesito crecer, necesito aumentar de tamaño. Pero hay un problema. Que si ataco, empiezo a sentir miedo de que me van a atacar. Entonces necesito engordar, necesito aumentar más mi tamaño para protegerme. Entonces hay un doble juego. La ira, ataco, necesito crecer. Pero si ataco, me van a atacar. Necesito defenderme. Entonces necesito seguir creciendo. Y detrás de todo este mecanismo de la ira, vuelve a aparecer la tristeza. Porque cuando ataco, me enojo con alguien y hay una discusión. Luego cuando pasa el calor de la discusión, me siento mal porque me siento separado del otro. Siento que perdí amor, siento que perdí algo. Viene la tristeza y salgo a compensar esa tristeza con alimentos. Y ahí se produce un exceso calórico. Y ese exceso calórico te lleva a la obesidad. Y la tercera emoción es el miedo. Todos nosotros vivimos cargando miedo constantemente. Y el miedo se activa por la función de ataque y defensa. Porque estamos enojados, porque estamos resentidos. Y el miedo nos lleva a aumentar nuestro volumen para poder pelear, para poder defendernos. Y hay un miedo más atrás, que eso lo he visto en todos mis consultantes. Y cada vez que me hago una biodescodificación salta, que es el miedo a la supervivencia. Y cuando un mamífero tiene miedo a la supervivencia, activa la receta mental que dice, anda a buscar la solución. La solución es acumular. ¿Qué acumulamos? Grasas. Acumulamos kilos. ¿Para qué? Para tener para después. Porque si tengo un problema, más adelante voy a necesitar resolver ese problema. ¿Y cómo se resuelven los problemas? Con energía, con movimiento. Y la grasa me da energía, me da movimiento. El tema es que nunca paso a la acción. No empiezo la actividad física, no resuelvo los conflictos y acumulo y acumulo y acumulo. Estas son las tres emociones que pueden estar produciendo sobrepeso, que pueden estar llevándote a acumular kilos de más. ¿Cuál es la solución? La solución es empezar ya mismo un proceso de autogestión emocional. Y para que hagas ese proceso de autogestión emocional, te regalo mi masterclass de introducción a la biodescodificación, en donde te enseño cómo primero asumir cuáles son esas emociones. Luego, a identificar cuáles son los pensamientos que producen esas emociones. Acordate que el pensamiento produce la emoción. Luego te enseño cómo cuestionar esos pensamientos, esas creencias, para finalmente disociarte, para que finalmente puedas soltar. Y cómo se disocia un ser humano de una creencia, de un pensamiento, a través de la Santísima Trinidad Mental. ¿Qué es la Santísima Trinidad Mental? El hecho de buscar comprender por qué pienso lo que pienso, perdonar lo que sucedió, perdonarme y aprender de la experiencia. Cuando comprendo, perdono y aprendo, me disocio y ahí voy a la última etapa de la biodescodificación, que es construir un nuevo modelo mental, en donde experimente más veces paz, alegría, amor y empiece a sentir mucho menos miedo, mucho menos tristeza, mucho menos la ira. Cuando hago ese cambio interno, empiezo a emitir nuevos comportamientos biológicos, nuevos comportamientos genéticos que van a hacer que cambien la morfología de tu cuerpo. Ya sabés, tenés el diccionario de biodescodificación y tenés el capítulo en donde biodescodifico el sobrepeso, te lo dejo acá arriba. Si te gustó el video, dale un me gusta, pegale un campanazo a la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos y compartí este video si hay alguna persona que la esté pasando mal con el conflicto de tener kilos de más y que no puede llegar a su peso ideal. Y nos vemos en el próximo video.